Con el propósito de facilitar el aprendizaje en las capacitaciones que ofrece la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables, el 20 Ayuntamiento de Ensenada, que preside Enrique Pelayo Torres, entregó equipo al Centro Comunitario de la Delegación de Real del Castillo. La encargada de entregar una estufa, máquinas de coser, sartenes eléctricos, moldes y libros para que sean utilizados por madres jefas de familia y adultos mayores que residen en el poblado de Ojos Negros, fue la coordinadora de gabinete, Sonia Angélica Blanquet López, quien asistió en representación del alcalde Enrique Pelayo Torres. Sonia Blanquet resaltó que el gobierno municipal siempre ha buscado apoyar a los grupos con mayor vulnerabilidad, razón por la que este tipo de apoyos se efectúan con el fin de que las familias puedan tener un oficio que les permita obtener mayores ingresos. Por su parte, Juan Antonio Guillén Sánchez, secretario de Desarrollo Social Municipal, destacó que el Centro Comunitario de Ojos Negros, inaugurado el pasado 31 de octubre, ha brindado hasta el momento atención y apoyo a cerca de 600 personas.